Ricardo Nieves es el comunicador más influyente de la República Dominicana según un ranking que anda rodando por ahí quien recoge una encuesta en los usuarios de Facebook y sale en el número uno como el comunicador más influyente Mario Herrera en su canal, el canal de Mario Herrera tiene una hipótesis muy interesante acerca de este ranking pero hay otra información que ha llegado yo quisiera que Mario abundara un poco sobre ella y es muy muy interesante si mira, tu sabes que yo luego de analizar el ranking y dar mi opinión sobre los intereses que podían estar detrás del ranking de que se presta para una preventa para un conocimiento del precio de mercado para comprar opiniones si quieres abundar un poquito porque eso yo sé que lo hiciste en tu canal pero quizás los seguidores de La Quinta Pata resumen esa tesis básicamente lo que explico ahí es que este ranking donde se comparan todos los influencers de redes sociales, de comunicación tradicional hacedores de opinión pareciera más que lo hizo una agencia de medios ¿para qué? para cotizar y valorizar a cada uno de los influencers para que la gente sepa quién vale más, quién vale menos, cuánto vale cada quien no, para la hora de colocar colocar y comprar voces y no solamente eso comprar voces también sí, comprar voces no solamente eso sino también que identifique ahí dentro del ranking no en los primeros lugares pero dentro de ese ranking personas que tú las analizas y la cantidad de votos que sacaron ahí para estar posicionados no los suman ni siquiera ¿verdad? en todo el ecosistema de la comunidad que tienen en las redes sociales y son influencias de redes sociales o sea que pareciera que aprovecharon el listado para colar figuras y posicionarlos al lado de otras que sí son influyentes ¿no? para crear o sea en ese listado se están creando figuras o sobredimensionando que a mi parecer no la tienen no tienen ese tamaño pero aparte de eso yo me di cuenta de algo ¿quién es el gran ganador de ese ranking? vamos a ver Ricardo Nieves está en número uno pero no es el gran ganador no es el gran ganador sí, porque es descabellado poner a Ricardo Nieves a Julio Martínez Pozo en una posición que no sea en el top 10 ¿verdad? sin embargo yo veo ahí a un Santiago Matías Alofoque en la posición número 4 pero ahí mira quién está el número 6 también Tolentino del grupo de Alofoque pero no solamente está Tolentino dentro del ranking aparece el Dr. Natra ¿en qué posición? espera espera aparece el Dr. Natra debe estar en los 30 primeros ¿verdad? y otros del grupo de Alofoque pero a mí quien más me llamó la atención fue Amelia Alcántara Amelia Alcántara aparece en el ranking también te voy a decir la posición ahora y no solamente aparece en el ranking sino que está por encima de Domingo Paez o sea está Domingo Paez y exactamente encima de Domingo Paez está Amelia Alcántara pareciera pareciera que es diciendo mírame Domingo tú no compites conmigo ni siquiera con el segundo más importante mío ni con el tercero tú compites con una guarda y más de mí aquí ya ni conmigo está Amelia 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 y que vuelve porque ya va a volver tú me entiendes independientemente de eso entonces cuando tú evaluas todos los nombres que están en el ranking el gran ganador es Santiago Matías de los Boques porque tiene más nombres dentro del ranking no en el primer lugar está el número 4 o sea oye quiénes están por encima Julio Martínez Pozo Nieves Nuria y después Santiago ¿tú crees que Santiago metió la mano ahí en ese ranking? totalmente para mí para mí yo lo que deduzco de eso que se lo mando a hacer hay que investigar para humillar a Domingo Paez claro y a la generación y todo lo que representa porque no solamente lo humilla eso fue una colita pero se está posicionando ¿no? la comunicación digital involucrando a todos los comunicadores lo posicionas y tú sobredimensionas o pones en el tapete miren cómo que estamos la comunicación digital y la comunicación tradicional miren cómo estamos chipiando entre los 4 primeros lugares los 5 están fulano más tradicional y yo pero los próximos 5 en el top 10 han ido de la comunicación digital que son míos ¿no entiendes? no solamente eso entonces ya de la comunicación digital hay un sinnúmero que han sobrepasado a figuras que supuestamente son de las más influyentes de la comunicación tradicional que ya también lo sobrepasaron comunicadores de la comunicación digital entre ellos más míos y otros comunicadores de comunicación digital y redes sociales o sea muy conveniente eso y con razón o sea con más vera y sentido hace el hecho de que evidentemente tenga las las falencias que tiene el tipo de ranking porque uno lo ve o sea como tú pones como influencia a una persona famosa como tú pones a una persona con cierto reconocimiento o fama por el entretenimiento dentro de los más influyentes nosotros hacíamos las críticas ¿me entiendes? o sea una cosa no tiene que ver con la otra si no Johnny Ventura hubiese ganado de calle cuando se tiró al alcalde y perdió siendo uno de los tipos más populares y querido aquí uno de los artistas más populares de la República Dominicana entonces esa falencia se explica no como un error sino como una intención y digo a ti eso a mí me late me late es más a mí que se llame cero pruebas a mí que se llame prueba de lo contrario de que eso no lo mandó a Santiago porque a todas luces para mí eso lo mandó a Santiago para posicionarse y humillar de paso ¿verdad? a Domingo Paz y a todo el que está en esa línea editorial de la generación a los foques que van a decir miren usted no es nadie yo tengo una fuerza que tú y cállese porque miren cómo que están y los que hablan con usted miren dónde que están bueno entre ellos puso bien lejos a a comunicadores como el demócrata Francisco Tavares puso lejos también a Neudy Santos ¿en qué posición? no sabes a Neudy Santos si yo tengo aquí mira está como 40 y pico el demócrata está en 40 en 40 y a Neudy está en 53 bueno vamos a ver si tú dices que Santiago mandó a hacer esto para echarle una vaina también entre otras cosas para posicionar a su gente pero también como efecto colateral humillar a Domingo Paz poniéndole a media cantar delante vamos a ver en qué posición está el de corrupción al desnudo que es un enemigo de Santiago Rafael Guerrero lejísimo Rafael Guerrero vamos a ver lejísimos dame a buscar que Rafael Guerrero es un hombre que tiene muchos seguidores especialmente gente de la edad ¿verdad? un poquito que le dice foquito foquito ¿a quién ven más Rafael Guerrero? en la diáspora este señor es un fenómeno sí Rafael Guerrero lo ve muchísimo la diáspora déjame a buscar vamos un segundo y es uno de los que más se han enfrentado 37 en la posición 37 es decir Amelia es más influyente también y yo no, no, no déjame ver no 37 ajá y Amelia déjame ver y Domingo Páez hace Amelia más influyente porque Domingo Páez está 24 y Amelia 23 o sea Amelia es más influyente que Rafael Guerrero eh si los calos están 30 ok otro enemigo de Santiago Matías y que también es muy influyente casi al nivel de él Luini Corporan Luini Corporan Luini Corporan ¿en qué posición lo puso? Luini para abajo porque aquí no lo veo como para abajo si Luini es una de los para abajo porque imagínate si no están arriba eh está acá no Luini Corporan 18 ah bueno lo puso ahí 18 Luini Corporan 18 pero por encima de Luinitán Colombia Alcántara Jaime Rincón Elvin Castillo y José Lalu José Lalu está por encima de Luini Corporan de Luin muy bien ok y de Elvin pero Piquera y de Elvin Castillo Piquera Elvin Castillo aquí según otro número está al lado de José en influencia y Altaqueza Salazar está un chingo por encima oye pero debió ser un poco más considerado Juan Edo y Santos Santiago Matías porque ellos ellos se llevan ellos no se llevan bien y está él inventándose que eso que Aneudi es más mola TV porque claro él fue él metió Manola TV Manola él metió en lío a Aneudi metió en problemas se parece más a él a Aneudi ese ese canal eso lo hemos dilucidado antes entonces yo te digo a ti mira cuando tú lees este listado y tú filtras los perfiles de mucha de la gente que hemos mencionado que realmente son reconocidas en las redes sociales que realmente son reconocidas en la comunicación digital de ahí que tú digas que son influyentes yo te voy a poner un ejemplo de alguien te voy a poner un ejemplo Elvis de Jesús el nagüero el nagüero vamos a usar el nagüero de ejemplo verdad porque ya hemos hablado mucho de Santiago y cosas para que nos digan algo personal con Santiago el nagüero es entretenimiento adventista humor muy reconocido muy querido muy afamado popular a la gente le gusta ahora que influencia tiene el nagüero en que por ciento está 66 pero está lejos mi hermano pero tiene 31 mil votos en el top 100 están los que más votos sacaron o sea que hay una caterva de comunicadores que son 31 mil votos o sea la diferencia entre el 66 para que tú me entiendas y el 60 son 100 votos porque ahí están llevándose van subiendo un escalón por 50 votos 20 votos 10 votos más yo digo a ti te pongo de ejemplo al nagüero porque el nagüero no es de opinión política no es de noticias de nada de eso el nagüero lo que hace es chiste curándose con la gente burlándose curándose haciendo chiste haciendo reír o sea tú tienes risa y a menos que tú aparte de hacer reír como decía Freddy chiste chiste y llegó un momento que Freddy empezó a hacer opinión opinión a dar boche a hacer cosas pero el nagüero nunca hizo nada de eso o sea que influencia tiene el nagüero en una gente que puede decir el nagüero miren vamos a influir de tal forma hay que hacer esto que la gente vaya a hacer eso pero hay una cosa y Manolo Zuna en que lugar está vamos a buscar a Manolo porque Manolo Zuna si tiene mérito para ser influyente en el 82 oye eso Manolo Zuna tiene Manolo Zuna tiene el mérito de ser un tipo que te puede entrevistar a nivel político te puede opinar inclusive de política tiene un buen o sea tiene un buen canal que va muy bien es muy influyente politiquiando y tiene tiene todo tiene ese talento para desdoblarse pero igual Luisín Jiménez un buen buen entrevistador igual Luisín Jiménez igual Luisín Jiménez y lo que hay que analizar Luisín Jiménez está en el top 20 en el top 10 por lo menos en el top 10 no señores pero Zoyla tengo 87 bien Zoyla y Mel Cantra en el 21 pero mira lo que hay que analizar que en el top 10 en el top 10 hay algún comunicador que ha tenido enfrentamientos con Santiago Matías ahí vamos a ver en el top 10 no es imposible no entonces tenemos Nieve Maldine Pozo Nuria Alofoque Alicia Ortega Tolentino Jochi Santos Cavada Yusia Céspedes e Iván Ruiz ninguno ha tenido problemas con Santiago Matías entonces está el boli Luisín todos los que estoy mencionando han tenido problemas han tenido enfrentamientos con Guerrero Rafael Guerrero Páez Domingo Páez ya sabemos Aneo Di Santos tú dices también que han tenido enfrentamientos pero 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 recuerda que tuve votación en Facebook pero Manolo hay mucha gente que no eso fue una sorpresa pero es como mucha casualidad pero Ricardo Ricardo Nieves si ha escrito contra lo que él representa ¿Quién Santiago? No y apoyando a Páez a Domingo Páez claro y Martín Esposo pero no hay forma en este país que tú hay iconos así tú vengas a ponerlo en el número 25 23 que Domingo Páez tiene ya un prestigio y un charm que no hay forma de eludirlo Martín Esposo de la vieja escuela y todavía vino de uno de los programas populares a construir el otro de los más populares y de influencia que destronó al que salió correcto entonces eso para mí lo que busca esas posiciones en el top 10 él se mete en cualquier cosa lo que busca es darle cierto tono de veracidad veracidad de credibilidad al estudio claro cuando tú analizas y tú quitas a esos íconos tú te cuentas bueno Santiago para que tú entiendas Santiago está en cuatro redes de comunicación digital si tú quitas los tradicionales y te queda solamente con comunicación digital ¿Quién es el segundo? ¿Tolentino? ahora vamos a ver Ramón Tolentino y después de Tolentino según en redes en redes si tú quieres podemos meter al Tancas el azar pero que tampoco es solamente de redes ¿verdad? cuando tú sigues buscando buscando redes 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 no Luini Luini ah Luini 18 Colombia Alcántara que se pegó por ahí no sé si no sé si Jaime Rincón aunque después se metió en la comunicación Elvin Castillo sí pero aunque Alfredo aunque Ricardo Nieves ocupa el primer lugar y ha hablado en defensa de Domingo Paz y ha remitido contra Santiago Santiago nunca le ha respondido a Ricardo Nieves no no puede nunca le ha respondido él puede pero quizás sí pero no le ha respondido no pero no puede o sea cuando digo no puede en el sentido de que haría el ridículo entrarle a Ricardo Nieves así como no pero con Domingo Paz también lo ha hecho imagínate con Domingo Paz no pero es que no es lo mismo entrarle a Domingo Paz que a Ricardo Nieves no creo no me no me no me parece ahora ahora señores Ramón Tolentino ustedes les parece que Ramón Tolentino es un es un comunicador influyente nada más superado por Alicia Ortega y Nuria Piera después se lo lleva a todo el mundo yo creo yo creo dame el favor la población dominicana no somos la población dominicana no somos tú sí Maracayo sí Maracayo dime la credibilidad pero influyente tú me puedes decir tú me puedes decir que la gente tiene ascendencia ahora los círculos de poder los círculos empresariales claro tú crees que ponen a esto no es radio para escuchar a Ramón Tolentino para ver que él va a decir en el día de hoy una vez que él pueda decir algo que influya incluso en el sistema económico de nuestro país o político 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 lo digo hasta por demás tú entiendes hasta lo doy por eso ya huelga decirlo pero yo no creo honestamente yo yo no creo independientemente de que sea que es un comunicador oye ha trascendido tiene talento y además está yo sé donde él tiene mucha ascendencia donde que le temen inclusive imagino que hasta le dirán espérese todo lo que hay en los círculos militar y policiales espérate porque Tolentino en el área de las policiales es un poder si si tiene mucho poder tiene ascendencia ahí pero creo que respecto a lo que les dije está un escalón por debajo esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo comentar y darle a like a la y de que la y la y darle a like